El secuestro de dos autobuses por parte de normalistas, suscitado el día de hoy en el libramiento sur de Morelia, prendió de nuevo los focos rojos de las autoridades estatales. Pero no se puede negociar con estas presiones, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. No quieren las plazas federales, o si las quieren, las quieren en automático y eso no existe, y entonces exigen plazas estatales. Sería muy irresponsable de mi parte que yo entregara plazas estatales cuando estamos en quiebra financiera. El gobernante recalcó en la entrevista que no cederá a los actos de presión y buscará solucionar los conflictos con el diálogo sin llegar a trasgredir los derechos humanos de los manifestantes y también se evitará generar daños a terceros. Evitar que sigan secuestrando vehículos y que los jóvenes dejen de causar daños a terceros. Y sobre esa base, cuidando el protocolo, vamos a cuidar todo el tema de derechos humanos, nada más que quien cometa una falta, el gobierno tampoco tiene dinero para pagar las fianzas. Orioles Conejo añadió que ya no se van a repetir los errores del pasado al pagar las fianzas de los normalistas que cometen faltas a la sociedad y van a tener que tomar de sus propios recursos. Para Coasar TV, César Hernández.